El mundo es... Sabes que yo... No sé olvidar... Me teme el corazón... Me falta voluntad... Tú mi peor... Debilidad... Te miro y mi valor... Se empieza a derrumbar... Pero sé... Que te das... Decidiste por nosotros... Que no te da más... Que decir adiós... Me olvidarás... Y nuestro amor... Se perderá... Como la noche... Como el tiempo en el velo... Me quedará... Solo dolor... Caminos... Cerrados... Y un gran imperio... Donde se encerrán... A ver... Nos es sufrirá... Es sufrirá... O oscuridad... Y no sabré que sea... Tanta soledad... Y seré para ti un recuerdo en un rincón, una foto a mí, en tu corazón. Me olvidarás y nuestro amor se perderá como la noche, como el tiempo en el reloj. Me olvidarás solo tu amor, camino cerrando todo en mi interior. Quiero escapar, retroceder, quiero abarrarte de mi piel. Pero en tu amor vuelvo a caer y no puedo odiarte y olvidarte. Me olvidarás solo tu amor, camino cerrando todo en mi interior. Muchísimas gracias. Gracias a todos